El partido Movimiento Regeneración Nacional Morena ganará las elecciones locales en 2016, sostuvo el presidente de su comité ejecutivo estatal, Jaime Bonilla Valdés, al rendir protesta en el cargo. Queremos ganar, queremos ser gobierno para poder hacer los cambios y sabemos nosotros que es la única manera de cambiar las cosas, es siendo gobierno y pretendemos ser gobierno en el 16 y pretendemos ganar las elecciones en el 18. Creo, creo, como estoy convencido, como la mayor parte de la gente que está con nosotros en Morena, que el próximo presidente de la República va a ser Andrés Manuel López Obrador. Cada día se ve más claro. El promotor más grande que tiene el señor licenciado López Obrador se llama Enrique Peña Nieto, porque hace tantas torpezas, tantos errores, que hay veces que nos ayuda por inercia todo lo que hace, o lo que deja de hacer, porque ya tenemos un presidente que no da pie con bola. Lo que hace, lo hace mal. Y entonces ya no quiere hacer nada y eso también está mal. En el caso del gobierno del estado afirmó que Francisco Vega de la Madrid es bueno para los negocios, pero para los propios, no para los que benefician a la entidad. Desafortunadamente es un hombre que no está preparado. Es risorio que toda su vida quieren ser gobernadores y luego cuando llegan, puras torpezas. Tenemos un gobernador muy bueno para los negocios, pero de él. Es un gobernador inmobiliario. El gobernador no había sido empresario hasta ahora que es gobernador, porque siempre había sido un comerciante. Comerciante. De hecho, se dedicaba a prestar dinero. Ese ha sido su fuerte. Y llega el gobierno del estado de una manera muy desafortunada, porque cuando más necesitamos un líder y no tenemos liderazgo. Tenemos un empresario que está viendo sus negocios. El plan de trabajo que tiene para encabezar el partido, dijo, se integra de siete puntos, entre los que destaca una afiliación masiva que dará inicio el próximo 10 de octubre. Eso de los decálogos ya está muy quemado, ¿verdad? Ya todo el mundo sale con decálogos. Pero sí tenemos seis, siete puntos muy importantes que Morena tiene que enfocarse. Número uno, nosotros tenemos que enfocar el crecimiento de Morena, porque tenemos que ver las elecciones que las tenemos a la vuelta de la esquina. Y el proyecto principal va a ser la afiliación masiva que pensamos emprender nosotros a partir del día 10 de octubre, o sea la semana que entra. Además, señaló, es importante fortalecer la estructura para la defensa del voto, establecer casas Morena en cada distrito para apoyar la comunidad social. Para Frontera.info, con información de Estela Hernández e imágenes de Isauro Mercado.